Ese acto protocolar es el cual se va a llevar a cabo el día 6 de agosto, es una ofrenda floral, es la ISA de nuestra bandera nacional y lógicamente acompañada de las que corresponde, como es la departamental, y un TDU, ese es el programa que se ha preparado por la gobernación para el día festivo, Día de la Independencia. Para llevar adelante una coordinación hay que seguir ciertos pasos y reuniones de coordinación para llevar adelante y efectivizar un acto o cualquier ayuda que sea. No se ha dado lugar, no se ha podido coordinar en ese sentido, nosotros llevamos adelante lo que habíamos ya nosotros presentado. Conferencia de prensa, la cual yo indiqué que no había desfile, es la que sigue. O sea, ese mantiene, entonces no hay desfile cívico, hay unos actos protocolares.